Hoy presentamos el ranking anual de tutelas contra la CPS, un informe que anualmente elaboramos desde la Defensoría del Pueblo y que este año evidenció que las cinco entidades promotoras de salud con mayor número de acciones interpuestas en su contra durante el año 2020 fueron Medimás con 59 casos por cada 10.000 afiliados, seguido de Comeva con 40, Confauriente con 28, Sabia Salud, Alianza Medellín con 26 tutelas y Convida con 24 casos. De acuerdo con el análisis que hacemos en la entidad, la Corte Constitucional recibió el año pasado un total de 81.899 tutelas que pretendían la protección del derecho a la salud y en los primeros cinco meses de este año ya se han reportado 22.973 tutelas. Así las cosas, el derecho a la salud sigue siendo el segundo derecho más tutelado después del derecho de petición. Hacemos un llamado a quienes prestan los servicios públicos de salud para que asuman su condición de garante de manera directa y eviten que los ciudadanos vean vulnerados sus derechos.